¿Qué es Milagro Sala? No la dejan hablar con los medios. Cuando Milagro va a recibir un llamado telefónico, se le pone una celadora al lado, escucha lo que dice y otra está escuchando la conversación en otro teléfono. Si no les gusta lo que dicen, le cortan la comunicación. No la dejan hablar con los medios. No me cree. Fíjese lo que le pasó a Gustavo Silvestre. Lo conoce al Gato Silvestre, periodista muy conocido. Fíjese lo que pasó hoy con Gustavo Silvestre y Milagro Sala. Estamos en comunicación ahora con Milagro Sala, desde el penal en el que está en Jujuy. Milagro, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Querido Gato, estoy con la oficial al lado. No me dejan hablar. No puede decir nada. ¿Cómo está tomando todas estas resoluciones de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hola, Milagro. ¿Milagro? ¿Qué tal? Buen día. Del oficial Domínguez le hablo de acá de la ONU 3. Sí. Sí. ¿Qué tal? Estaba hablando con la señora Milagro Sala. Sí. ¿Sabes qué? No puede dar una entrevista ahora. ¿Por qué motivó? Porque no se encuentra autorizado. ¿Y por quién tiene que ser autorizada? Por el juez. ¿El juez es el que determina? Sí. Bueno, pero estábamos dialogando con ella. ¿Usted le corta el teléfono? No puede seguir hablando, señor. Bueno. Bien, hasta luego. Muy amable. ¿Hola? Bueno, nos cortaron el teléfono. Esto es lo que habitualmente hacen con Milagro Sala, ¿no? Le cortan el teléfono, no la dejan dialogar, le vedan la posibilidad de diálogo con el periodismo y en estas condiciones está detenida la señora Milagro Sala. Llamativo, ¿no? Porque vemos como muchas veces otros ingresan a las cárceles, hacen notas. Parece que de acuerdo a la conveniencia de algún funcionario de un gobierno de turno. Gobierno de turno. Bueno, lo dijo clarito Gustavo Silvestre, el gato, nuestro colega, diciendo lo que pasa en otros casos. ¿Ustedes se acuerdan del año pasado cuando Jorge Lanata ingresaba a los penales a entrevistar presos? O este mismo año, gente imputada para tratar de que hablaran mal de Cristina. Para eso no hay problema. Para Milagro Sala, que es una presa política, que no tiene ninguna razón por la cual estar detenida, a ella no la dejan hablar. Tiene un oficial al lado, que escucha, si no le gusta lo que le preguntan, le cortan el teléfono. Estos son los democráticos, ¿no? O sea, esta es la cara democrática de Macri y de Gerardo Morales. Si esta es la cara democrática, imagínese cómo será la cara represiva.